¿Hoy hace la temperatura ideal para grabar? Y sí, yo y mi ojera venimos a hablar de algo importante. Así que, ¡empezamos! Hola a todos gatetes, sí, hoy estamos aquí para hacernos esa pregunta. Pero antes de nada deciros, ahí arriba en la esquinita tenéis mi nombre de usuario en Instagram, 21buttons o 21buttons, como queráis decirlo, y si le quitáis una S en Twitter. Y también os recuerdo que cuando termine, si os ha gustado, os podéis suscribir, darle like, y por favor, compartid el vídeo si os gusta o sentís identificadas o creéis que puede ayudar a alguien. Me gustaría que me dejarais en comentarios vuestra respuesta a esta pregunta, ¿vale? Me gustaría muchísimo, para poder hablar, dialogar y tratar de ayudaros en lo que pueda. Sigamos. La pregunta que venimos a contestar hoy es simple. ¿Me odio a mí misma? Yo, si me lo preguntara delante del espejo, sabría perfectamente la respuesta. No. Soy la persona con más... Dejémoslo en amor por sí misma que conozco, ¿de acuerdo? O sea, nivel de... ¡Oh, Dios mío! ¡Te comía viva! ¡Miau! Al espejo, ¿vale? O sea, es algo innato en mí. No innato, pero que está muy aferrado a mí. ¿Sabéis? El... ¡Madre mía! ¡Qué buena estoy! ¡Qué culito tengo! ¡Hala! ¡Vamos con la vida! De acuerdo, o sea, es esa forma de ser que tengo que me lleva a ello. Pero sé que muchas de vosotras la respuesta es sí y cada día sí y sí y sí y sí. Y es que podéis tener complejos, podéis ser inseguras, podéis tener dificultades para aceptaros, pero no podéis odiaros. El odio es un sentimiento muy visceral. O sea, que os odiéis os puede destrozar la vida, literalmente destrozar vuestra vida. Porque que os odiéis os lleva a conductas erráticas, a un montón de malas decisiones que os pueden llevar a situaciones muy, muy negativas. De acuerdo, o sea, por ejemplo, el odiaros puede hacer que empecéis una dieta milagro de estas de un limón y un panecito al día y acabar con problemas en vuestro organismo brutales, anemias, mil cosas. Que os odiéis puede hacer que os hagáis daño a vosotras mismas. Por ejemplo, embutiéndoos todos los días en fajas de estas horrorosas. Me acuerdo de una vez que en el canal para vosotras intenté probar una faja, lo digo en serio, lo intenté, me dio tanta repulsa. O sea, fue como un... ¡Ugh! ¿Qué hago con esto puesto, por favor? Y aparte, eso no... O sea, lo que hacen las fajas, si las llevas muy constantemente, es hacerte daño. Porque los músculos, los músculos abdominales y los de la espalda se debilitan. ¿Por qué? Porque tienen algo que les está haciendo el trabajo. Está sujetando tu cuerpo por ti, entonces se debilitan. No es bueno llevar todos los días fajas, ¿vale? Hay gente que tiene que llevar faja por su trabajo, albañiles, un montón de gente que coge pesos y demás. Y bueno, pero las mujeres que se embuten todos los días en una faja súper ajustada, solo porque no son capaces de aceptarse a sí mismas tal cual son, y dejar de aparentar, tienen un problema. Y puede ser que a lo largo del tiempo deriven un problema de eso, de que la musculatura no tenga suficiente fuerza porque ha tenido algo mucho tiempo constriñéndola y quitándole trabajo. Ya está. Es un estudio que leí. Relax todo el mundo. Que luego vienen los comentarios chungos. Y es que es eso, no podéis odiaros, no debéis odiaros. O sea, las que me decís, es que me odio a mí misma, es que no puedes odiarte. Es que la razón por la que te odias es que te han comido tanto el tarro, y te has comido tú misma tanto el tarro, que has llegado a un punto de que va a costarte muchísimo volver atrás, pero puedes hacerlo. O sea, puedes volver a encontrarte a ti misma y empezar a amarte a ti misma otra vez. Pero te va a costar mucho trabajo, te va a costar más que a las chicas que simplemente no se aceptan. Porque el odio es un sentimiento visceral. O sea, el odio hace que la gente mate incluso. El odio es un sentimiento muy oscuro. O sea, es que esto suena muy Star Wars, pero es verdad, el odio te lleva hacia un lado muy oscuro. Y el odiarte a ti misma puede hacerte muchísimo daño a la larga. Puede hacer que no disfrutes de tu vida, que te amargues, que acabes con una depresión bestial, que, bueno, es que te puede hacer muchísimo, muchísimo daño. Así que, solo os pido una cosa. Plantearos esta pregunta. Miraros al espejo, de arriba a abajo, sin los filtros de la sociedad, por favor, sin compararos con nadie, sin pretender ser lo que no sois, simplemente miraros a vosotras mismas y preguntároslo. ¿Me odio a mí misma? Porque si la respuesta es sí, tenéis un largo trayecto para andar. Pero un largo, largo, larguísimo trayecto para andar. ¿De acuerdo? Que en otro momento de mi vida, en que no me hubierais contado tantas historias para no dormir, os diría, si de verdad crees que no os puedes hacerlo tú misma, o sea, por ti misma, ve a un psicólogo. Habla con un psicólogo. Pero me habéis contado tantas historias para no dormir sobre psicólogos y chicas gorditas, que creo que ya no os lo recomiendo. O sea, os lo recomiendo, pero a la vez. Ir, pero lo que puedo decir puede ser que no sea lo que debería ir a decir. Porque muchas chicas me han dicho eso, que como tenían sentimientos de odio hacia sí mismas, fueron al psicólogo. Y que después de escuchar todo, todos los traumas que tenían, todo, la conclusión del psicólogo fue, pues adelgaza. Y es como, ¿dónde te dieron el título a ti? Guapetón. En una tómbola. Porque ya me dirás tú. Me habéis contado tantas de esas historias que me da miedo aconsejaros ir a un psicólogo. Pero si el psicólogo es bueno, de verdad os dará herramientas para empezar a quereros, para empezar a valoraros, para empezar a salir adelante. Salir de ese hoyo de odio. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si recomendaroslo o no. Lo dejo un poco a vuestra elección. Podéis arriesgaros a que os digan una bobada, como una catedral, y acabéis diciendo, yo es que te juro que lo estrangulo. O podéis arriesgaros a que sea una persona que de verdad os vaya a ayudar, y os vaya a comprender, y vaya a entender lo que le estáis diciendo. Aquí es un poco el juego de azar. El juego del riesgo. Pero ya os digo que es que el odio es un lugar del que cuesta muchísimo salir. O sea, yo me lo he preguntado a mí misma esta semana para poder hacer este vídeo. ¿De acuerdo? Me lo he preguntado todos los días al espejo. ¿Me odio a mí misma? Y la respuesta siempre ha sido no. Y me he preguntado si mi yo de anterior, o sea, de mi infancia, de tal, a la que machacaban, a la que humillaban, a la que insultaban por ser gorda, hubiera dicho que sí. Y la respuesta sería siendo no. Porque yo no me odié. Nunca llegué a odiarme. Entonces, es que es un lugar muy oscuro en el que yo no he estado. Y entonces, no sé muy bien cómo aconsejaros. O sea, es que ahora mismo me siento un poco eso, imbécil, porque estoy grabando un vídeo básicamente para deciros, cuando estáis en ese hoyo tan oscuro, no sé cómo sacaros de ahí, pero sé herramientas que os pueden ayudar a salir de ahí. ¿Vale? Y es lo que siempre os digo. Empezad a quitar filtros. Empezad a quitar el filtro de la sociedad cuando os miréis. No penséis en cómo querría la sociedad que fuerais. Veros cómo sois vosotras. No penséis en cómo deberíais ser según no sé quién. Vuestra pareja, vuestros padres, vuestros lo que sea. Eso también, quitadlo. Miraros cómo sois. Quitaros el filtro de la comparación. Del ¡Ay, es que me gustaría ser como fulanita! O me gustaría tener X cuerpo. Quitar eso. Quitar eso porque solo os hace daño. Miraros cómo sois. Y ahora, en el espejo, en frente, frente a frente, vosotras y vuestro reflejo, sin filtros, sin toda esa mierda que os ha metido la sociedad a piñón en la cabeza, ¿qué veis? Os aseguro que en todos, 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 todos los casos hay lo que os voy a decir ahora. Una mujer fuerte, valiente, luchadora, y muy hermosa. No os conozco, pero os aseguro que esas cuatro cualidades, la mujer que tenéis en vuestro espejo, las tiene, las tiene. El problema es que vosotras no lo sabéis ver, o no lo podéis ver. Y ahí está la intríngulis de todo. El tema es empezar a miraros sin esos filtros, empezar a miraros sin compararos con, empezar a miraros sin el escena 100% real de muchas chicas, ¿de acuerdo? ¡Ay, me encanta! X cosa, pueden ser hasta los dedos de las manos. ¡Me encantan los dedos de las manos! ¡Pero Dios mío! Este granito de aquí es que me lo quitaría arañazos. No hagáis eso. Eso es criticaros a vosotras mismas. No lo hagáis. Porque se empieza por un granito y acabamos por todo. No lo hagáis. Aceptadlo. Que el granito está, bueno, mis granitos están. De vez en cuando para grabarlos los quito, hago así con corrector, los quito con maquillaje y ya está. Y no hay drama. ¿O veis drama alguno aquí? No. Pero empezad a aceptar vuestro cuerpo, en serio. O sea, aceptar cada estría, cada hoyolo de celulitis. O sea, es que no pasa nada. Más del 80% de las mujeres tienen celulitis. Más de un tanto por ciento super mega alto de mujeres tienen estrías. Dejar de comeros la cabeza, dejar de criticaros a vosotras mismas. Es que el problema es eso, que sois tan crueles con vosotras mismas que llega un punto en que os odiáis porque sois vuestra propia enemiga. O sea, habéis hecho de vuestro cuerpo un campo de batalla. Y es que no debería ser así. Debería ser el lugar donde estéis en paz con vosotras mismas. Vivís cada segundo de vuestra vida en vuestro cuerpo y con vosotras mismas. Qué mínimo que amaros, adoraros y veneraros a vosotras mismas. Qué mínimo pasando cada segundo con vosotras. El odiaros tiene que acabarse, tiene que tener un límite y acabarse. Si no, os vais a seguir haciendo daño y más daño y más daño hasta el límite en que ya no podáis haceros más daño todavía porque será imposible. Así que por favor, a petición mía, de verdad, os lo ruego, dejar de odiaros y dejar de decir que os odiáis. Sobre todo eso, los pensamientos negativos suenan muy mal porque yo hace unos años también decía menuda gilipollez, sinceramente, pero es verdad que los pensamientos negativos te llevan a unos peores todavía. O sea, hay que empezar a pensar un poco en positivo, a dejar toda esa mierda negativa que nos meten a presión y a tratar de ser felices tal cual somos. Yo he llegado a ser feliz a base de empeño y de querer y de yo sé lo que valgo y lo que digan los demás me importa una mía. Y ahí es donde he llegado porque muchas veces me decís ¿cómo tener tu autoestima? ¿cómo tener tu seguridad? Así. O sea, me importa lo que yo opino cuando me miro al espejo pero no lo que opinen los demás ni lo que me digan los demás. Esa es la diferencia y eso es como tiene que ser para todas. Que lo que digan los demás lo que opinen los demás el filtro de la sociedad las comparativas que hagamos importen una mierda. Que lo que importe sea lo que tú piensas y lo que tú piensas es que te quieres que te amas que te gusta lo que ves en el espejo. Que luego quieres cambiarlo si cuando estés o sea, cuando te hayas aceptado cuando te quieras ¿quieres cambiar algo? Hazlo. Que quieres por ejemplo yo que sé me gustaría bajar de peso pero desde el amor por una misma no desde el odio porque si lo haces desde el odio aparte de acabar con una autoestima destruida no lo siguiente comparándote con todo el mundo sintiéndote una mierda ¿vale? porque te vas a sentir una mierda si lo haces desde el odio porque nunca va a ser suficiente y siempre vas a querer más porque la mente humana es así va a acabar fatal pero si quieres cambiar cosas bajar de peso yo que sé lo que sea si lo haces desde el amor a ti misma desde el mira me apetece cambiar esto cuando llegue el momento en que tú digas oh mira ya está está cambiado venga estamos bien llegará porque ese amor por ti misma te pone las escaleritas para poder bajarlas de forma segura mientras que el odio a una misma y los cambios básicamente son un terraplén hacia abajo infinito que cuando llegues abajo es cuando te vas a dar la hostia de tu vida por eso si sois chicas que estáis en proceso de adelgazar en proceso de tal solo por odio a vosotras mismas plantearos primero el amaros antes de seguir con nada empezad a amaros aceptaros a quereros dejando el odio a un lado porque si no nunca va a ser suficiente nunca vais a tener suficiente amaros quereros y luego si queréis cambiar cosas cambiarlas en vuestro cuerpo pero primero antes que nada amaros espero que este vídeo os motive un poco a salir del agujero a algunas que ya me habéis dicho cosas eso del estilo de que os odiáis y que me hace sentir una pena bastante intensa la verdad que lo que os suelo decir es no debes odiarte jamás es que da igual peses 70 kilos que 800 es que no debes odiarte nunca porque tienes que vivir tu vida y tienes que ser feliz porque es lo principal en esta puñetera vida que dura 4 días ser feliz dejar de amargarnos por bobadas por chorradas por ay dios mío mira tengo un gramo de más o dios mío tengo un kilo de más o dios mío tengo 5 kilos de más o 20 o 30 o 40 es que dan igual lo que tienes que hacer es amarte a ti misma y dejarte de bobadas y dejarte de complejos y dejarte de oh dios mío que estos kilos me van a arruinar la vida porque no es así lo único que estás haciendo es haciéndote daño a ti misma porque aparte en ese odio hacia una misma alejamos a los demás a los que más nos quieren los alejamos pero por desgracia acercamos a las personas que más daño nos hacen porque cuando una persona se odia a sí misma se rodea de aquellas personas que le dicen lo que ella está pensando todo el rato maltratadores psicológicos padres que maltratan psicológicamente a sus hijos o sea cuando una niña se odia a sí misma tiende a acercarse más a los padres que le han estado insultando y demás por ser gorda porque básicamente cree que lo merece porque esa persona como se odia a sí misma cree que merece que le machaquen pero se aleja de las personas que le quieren que le dicen que tiene que aceptarse que tiene que quererse que tiene que tener autoestima se aleja de toda esa gente porque oh dios mío no vaya a ser que me digan que me tengo que querer tal cual soy cuando no soy capaz ni de mirarme al espejo y es que son esas personas las que te dicen estás bien deja de rayarte deja de comerte el tarro si quieres hacer cambios hazlo pero primero quiérete son esas personas las que tienes que tener al lado en esos momentos no los que te insultan no los que te machacan con que tienes que adelgazar con que tienes que cambiarte la cara con que tienes que operarte con que tienes que no sé qué no esa gente esa gente es tóxica porque solo sigue cavando hacia abajo en ese hoyo de odio sin embargo el rodearte de gente que te anime que te diga eso estás preciosa deja de rayarte deja de comerte la cabeza porque muchas de vosotras me escribís diciéndome es que me odio tanto que he dejado de tener relaciones con mi pareja literalmente muchas de vosotras me lo habéis dicho porque me da asco que me vea desnuda porque como yo me doy asco y yo me odio no quiero que me vea desnuda y es como me parece horrible es que muchas de vosotras me lo habéis dicho y me parece horrible o sea el que llegue a un punto que vuestro odio os prive de de tener relaciones algo tan básico tan primitivo una experiencia como es tener relaciones y os las estáis perdiendo por ay Dios mío que me odio plantearos un poco si de verdad estáis disfrutando de la vida así no verdad cambiar el chip empezad a intentar quereros y a intentar salir del hoyo y intentar aceptaros con los kilos que sea y luego ya si queréis hacer cambios los hacéis pero primero aceptaros y dejar de negaros y dejar de de comeros la cabeza con ay no Dios mío es que yo no no empezad a cambiar ese puñetero chip porque si no vais a destruir vuestra vida entera entera o por lo menos viviréis una vida tan lisa plana llena de odio llena de resentimiento hacia vosotras mismas que no os va a permitir disfrutarla y quien no disfruta de la vida ha perdido su vida o sea los años que vivas si los vives así llena de odio de frustración hacia ti misma sin hacer nada de lo que quieres creando esa espiral a tu alrededor de odio lo único que estás haciendo es perder todos años esos años de vida y solo vamos a vivir una vez os lo recuerdo por lo menos que merezca la pena de acuerdo espero que este vídeo os haya abierto a los ojos algunas que os haya ayudado a otras espero que lo compartáis para que ayude a otras chicas a salir de ese hoyo profundo y horrible que es el odio hacia una misma porque de verdad que puede hacer muchísimo daño en vuestra vida nada más por hoy yo espero de verdad que esto ayude a alguien que esto ayude a varias chicas a ver que lo único que están haciendo es traer más odio hacia su vida y más dolor y más resentimiento y más de todo lo negativo que no necesitan y que tienen que hacer hasta aquí y cuenta nueva y empezar a quererse empezar a valorarse y empezar a saber que son maravillosas tal cual son tenéis mis redes sociales en la descripción del vídeo tenéis mi usuario de 21 Buttons Instagram y si le quitáis una T de Twitter ahí arriba en la esquina suscribiros darle like compartir ya os lo he dicho para que más chicas despierten por decirlo así espero haberos aunque sea hecho pensar me gustaría que me dejáis en comentarios vuestra respuesta a esta pregunta porque de verdad que me gustaría saberla y nada más os llevo siempre conmigo en mi corazón y sois un mundo para mí pero un mundo entero no lo sabéis bien un besazo a todos y como siempre hasta el próximo vídeo gatetes